11 y 59 minutos de esta mañana llegando al mediodía de hoy lunes 4 de septiembre de 2003 estamos en el informe de cómo está el tanque de serenador de la quebrada Guarrús, su canal y el río Caño del Alejo otra vez volvieron a taparar aquí para que el agua no baje y estamos con el informe de la quebrada Guarrús, su tanque de serenador que se emboca al río Caño del Alejo hoy lunes 4 de agosto de 2003 con una temperatura de 27 grados centígrados todavía el sol no es muy fuerte a estas horas cuando nos acercamos al mediodía un saludo para la ingeniería sanitaria Solangi Murillo Gualtán estamos desde el parque de Venezuela aquí en límites con la comuna 19 el límite internatural es el río Caño del Alejo así que en la mitad del puente y aquí vamos a girar hacia este tanque de serenador hoy 4 de septiembre de 2023 después de la lluvia ayer que no fue muy fuerte así está el río Caña del Alejo no hay muchos peces hoy acá en esta parte esta es la pared del cementerio de San José de Siloé así está la quebrada Guarrús, su tanque de serenador y su canal hoy 4 de septiembre de 2023 saludando a la ingeniería sanitaria Solangi Murillo Gualtán